Y la Marcha Federal de Educación, convocada por Varadel, esto ya es un reclamo porque un país sin ciencia y tecnología es un país sin destino, dijo. Lo acompañarán los maestros de todos los niveles, desde el inicial al universitario, también organizaciones sociales, trabajadores, padres de alumnos, así se presentaba. Docentes porteños, nucleados en ADMI, se realizaron una movilización con antorchas sobre la avenida Corrientes, en reclamo de un llamado a paritarias con ofertas superadoras al 19%. Nosotros venimos haciendo acciones en los distintos barrios donde lo que se demuestra es que la comunidad educativa y la sociedad en general está apoyando la medida porque no es un conflicto aislado. Yo creo que está muy claro que si no se rompe el techo del 18%, esto es lo que le queda al resto de los trabajadores en las próximas discusiones paritarias, es decir, salarios a la baja y muy por detrás de la inflación. Por eso entendemos que tenemos el apoyo y la decisión de toda la docencia de exigir, primero, que la ministra Soledad Acuña y el ministro Bullrich llamen a conversaciones para establecer un salario digno y condiciones de trabajo dignas para todos los docentes. La realidad es que hay un vaciamiento de la escuela pública y una tendencia a la privatización del sistema educativo. En este marco es que a los docentes nos ofrecen realmente condiciones cada vez más precarias de trabajo y un salario que no permite ni recuperar lo que se perdió por la inflación del 2016 y no tiene ningún punto de comparación con las proyecciones que se hacen de inflación para el presente año.